Para que se puedan ubicar un poco las condiciones generales del establecimiento de los NIRES y la localización, es un establecimiento que se encuentra a 650 metros sobre el nivel del mar, el régimen de precipitaciones en la zona es otoño-invernal, con 800 milímetros anuales, una temperatura media de 8 grados centígrados, y algo que es muy característico de la zona y que hay que tener muy en cuenta en este tipo de establecimientos, y característico de la zona por supuesto, es que la temporada de crecimiento, la temporada agrícola es muy corta, la temporada va de octubre a marzo. Con respecto a la situación hídrica, los cursos de agua, existen cursos de agua temporales y cursos de agua permanentes. Los temporales normalmente fluyen de junio a diciembre y los cursos de agua permanentes normalmente durante todo el año, por supuesto, esto depende mucho de las precipitaciones que se den en el otoño-invierno y de la recarga de nieve en la zona de Artafumas.